Gracias a la vida, que me ha amado tanto, me dio dos luces, que cuando los amaron, perfecto distingo, lo negro del blanco, y en el alto cielo, su fondo estreñado, y en las multitudes, al hombre que yo amo. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado el sonido, y el abecedario, con él las palabras, que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando, la ruta del alma, del que estoy amando. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, que ha dado la marcha, de mis pies cansados, Con ellos anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me dio el corazón, que agita su marco, cuando miró el fruto, el cerebro humano, cuando miró el bueno, tan lejos del malo, cuando miró el fondo, cuando miró el fondo, cuando miró el fondo, de tus ojos, claros. Gracias a la vida, que me ha dado tanto, me ha dado la risa, y me ha dado el llanto, así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto, Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. ¡Viva! Gracias a la vida Un abrazo